La salvadoreña y el cuerpo de bomberos atendieron un accidente de tránsito ocurrido en la carretera longitudinal del norte en la entrada de la colonia Santa Lucía, estamos ahí en la jurisdicción de Senzuntepeque, departamento de Cabañas. En total, 11 personas resultaron lesionadas, 7 de ellas menores de edad. Estamos hablando de entre 8 y 16 años. El percance fue provocado por un microbus de la ruta 5CB que traslada pasajeros entre Ciudad Victoria y la colonia California. ¡Gracias!